hola chiquillos una vez más les doy la bienvenida a mi canal yo soy Ikias Arte y espero de corazón que disfrutes este vídeo donde vamos a dibujar a Iki de los caballeros del zodiaco Iki el ave fennig es uno de mis personajes favoritos de esta serie y nada vamos a utilizar los nuevos prismas color que me regalaron de super feliz pero bueno este aquí atrás sale la paletica de colores no más o menos los tonos pero yo hice mi paletica propia de colores este porque porque así sé exactamente qué colores tiene en un papel no porque no es lo mismo verlo impreso que verlo en el papel así que yo hice una paletica y eso sí lo hago con todo no también hice una paletica con las acuarelas y bueno así me ayuda a saber qué tonos vamos a utilizar vamos a ello vale chicas voy a empezar haciendo dos líneas no para dividir mi hoja en cuatro partes porque quiero saber en qué lado va en fin este voy a hacer un poquito rápido de líneas muy simples como el esqueleto no porque quiero el personaje en cuerpo entero y no quiero sobrepasarme o que me falte o nada así que hago esas líneas para saber y no irme a ciegas dibujando no como a veces suelo hacer porque no me interesa tanto a veces no dependiendo del dibujo el personaje o sea hacerlo completo pero esta vez quiero ser el personaje entero y por eso es que hago como que el esqueleto bastante suave no nada más para guiarme de dónde van las cosas así como hice en el vídeo pasado con un decono para saber y no pasar menos para saber todo mi espacio de trabajo donde quiero el personaje como tal y luego si empiezo a hacer o a dibujar todo lo que viene siendo el boceto y ya mayormente se dice detalladamente yo creo que quise dibujar a Iki porque Iki es mi personaje favorito creo que porque todo lo que ha pasado no porque si han visto los caballeros zodiacos no menos la ley la versión la primera versión no porque fue la que yo vi civil a la segunda versión y vi algunas películas pero la que más me gustó fue cuando vi la primera fue que la vi cuando cuando niña cuando niña y me gustó muchísimo porque yo creo que este personaje de todos los caballeros era más más ha sufrido y más ha superado no porque donde fue el entrenar tenía que su hermano andrómeda no me acuerdo cuál es el nombre de él pero él dijo no que él quería ir porque su hermano no iba a aguantar así que él va en en vez de su hermano y su hermano va a donde debería ir él así que obviamente es andorómeda no andorómeda no iba a sobrevivir a donde fue y que entrenar y que fue bastante complicado y bueno la historia es bastante compleja y no voy a dar más spoiler porque empezamos a pintar y voy a explicar más o menos el dibujo que estoy desvariando en fin aunque este dibujo bueno la pierna de equi la hice a como amarillita ese con arena un color arena también le puse naranja y le puse marrón porque lo puse así se ve tan amarillo por el fondo ya van a ver que a la final bueno seguramente ya lo vieron en la miniatura pero al final como él es el caballero del fénix y el fénix es el ave que se enciende y revive de sus cenizas pues en el fondo está como fuego y por eso es que le pinto la piel así tan amarillita pero hay muchos preguntan cómo pintar la piel pero yo creo que eso depende de cada personaje o del personaje vaya a dibujar y la escena que vaya a dibujar y perdón porque está ladrando mi perrito y bueno básicamente depende depende de todo lo que viene alrededor no las luces reflejadas las luces como la sombra y todo esto este los colores se mezclan los primeros colores estos primeros colores se mezclan muy bien me gustó muchísimo este la armadura la pinté con un color agua azul claro y también le pasó un poquito de ese gris plomo es el único gris que lleva y le pase el el balanco para mezclar o se llama si mezclar todo entre sí y también como que lanzar un poco o correr un poco el color para que lleve ese no sé ese esa tonalidad así como al hierro no aunque se ve un poquito extraño pero cuando vamos adelantando más el dibujo se ve mucho mucho mejor básicamente es para toda la armadura hice lo mismo y para la que estoy pintando ahorita la parte rosada lo que hice fue tomar un color rosado claro y un fusión y luego le pase el barranco también le pase en ciertas zonas para darle profundidad este un minutito bastante oscuro este para la parte de la azul de su ropa azul lo que hice fue pasar un color negro suavecito a la zona para hacer la sombra más oscura y luego pasé un azul bajo menos oscuro pero no debí escribir qué azul o qué tono lo utilice pero bueno este usé ese azul no es más o menos oscuro y es como un azul maro y quedó súper genial porque yo pensé que no iba a quedar genial pero a cierto a la final también le pase un azul más claro y quedó con tonos que quería yo no sé explicar para nada verdad pero bueno yo hago el intento además no estoy diciendo nada así sino más o menos el lo que la experiencia no de lo que viene dibujando nada me gustó muchísimo como se agarran los colores ahí estoy pintando las alas porque primero pinte las alas para delimitarla y luego empecé a contornear todo lo que viene siendo el fondo arriba siempre pinte como que más oscuro y luego lo que hice fue pintar más suave para combinarlo con el siguiente color esta técnica de hacer el fondo así es muy muy cómoda porque vas pintando y vas dejando como que hacia abajo para como se dice pintar así suavecito suavecito para que combinándolo con el otro color y así se van combinando todos los colores y pareciera que no hubiese como se dice esas delimitaciones feas que quedan a veces y es genial este también difumine no quise difuminarlo con el palanco porque iba a quitar la saturación al fondo y no quería así que agarré un difumino para difuminar y así como aquí mezclan mucho mejor los colores si puedes agarrar también una servilleta o algo así pero como entonces se me hace mucho más cómodo hacerlo con el difumino este sinceramente yo no he hecho mucho fuego la verdad creo que la sabéis que hago fuego como tal si acaso la tercera y bueno no sé creo que es mucho pero que eso fue como que pintar lo primero como que el amarillo no luego le puse un poquito de verde alrededor puse un naranja bastante suave y luego le pasé nuevamente el amarillo y así como difuminando ese naranja mezclándolo con el amarillo y que así como como el humito así bastante a fuego semejante a fuego luego a la final es un poquito de rojo no me equivoco pero muy tengo para como que terminar de completar esto lo que viene siendo el fuego no así que para no ser o no tener mucha experiencia pintando fuego creo que se ve bastante bien al menos de cinta al menos curioso perdón pero si estoy súper contenta con los colores porque realmente la saturación me gustó muchísimo me encantó muchísimo y que se mezclan es decir es mucho más fácil y súper genial no sé no sé me gustó cada vez que mientras iba avanzando con el dibujo iba diciendo me encanta esto lo que también de ahí es que le estoy poniendo un poquito de palanco con este con acuarelas y también con un pincel de estos de gel balancos como que el balancos más fuerte se lo estoy poniendo con el pincel de gel y el blanco que quiero un poquito más tenue y que se vaya difuminando se lo estoy colocando con el acuarela perdón y pues lo más importante de todo mi linda y hermosa firma y así terminamos el dibujo de Iki espero que te guste creo que me dejes tu hermoso like porque ya sabes que like dar like perdón es dar tu apoyo y si me comentas es dar tu apoyo y pues si compartes es dar tu súper 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 mega apoyo así que espero que me des tu apoyo y compartas el vídeo porque me gustó muchísimo 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 hacerlo porque quedó genial para mí quedó súper genial y de paso no estoy acostumbrada mucho a hacer fondos como tal porque se gastan muchos los colores así voy a decir se gastan muchísimos colores porque no se me imagino por el tipo de material y porque da mucha saturación bastante más que unos colores convencionales y bueno esto es todo por hoy comparte, dale like, coméntame y ya sabes que te puedes suscribir si no estás suscrito para más de mi trabajo más de mis dibujos y bueno más de una chica loca yo soy Kia Sardes y nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 Saccharac chao